¿Qué tal? Quiero aprovechar el marco de estas fiestas decembrinas para desearles que estas fiestas sean un bonito pretexto para el reencuentro familiar. Desearles también que el próximo año 2011 sea un año lleno de salud y de prosperidad y que sea un año para ustedes y sus familias un año donde sus anhelos sean cumplidos. Pero además, como presidente municipal me comprometo a redoblar esfuerzos, me comprometo a hacer el mayor de mis esfuerzos para con capacidad poder entregarles resultados, los resultados que la gente que ustedes quieren. Muchas, muchas felicidades.